¿Qué es la Biblioteca Nacional de Maestros? Hoy es un placer cerrar esta edición de Arroba Index con la visita de una investigadora de México, Aurelia Valero Pie, es doctora en Historia por el Colegio de México y forma parte de la Red Vial de Estudios Biográficos Latinoamericanos, por eso también su visita acá en la Argentina para hacer algún tipo de trabajo en torno a los intelectuales argentinos. Y justamente hoy vamos a hacer un poco un recorrido y nos va a invitar a ver cómo desde los fondos de la biblioteca que la biblioteca posee, podemos hacer nuevas biografías culturales y nuevas biografías en especial de intelectuales dedicados a la educación argentina. Va a ser como un disparador para que nosotros nos acerquemos al fondo histórico que tiene la biblioteca y empezar a trabajar esas biografías de los educadores argentinos que se encuentran en las estanterías de nuestra biblioteca. Así que un placer Aurelia, escucharte y ojalá que se repita tu visita en nuestro país y que sigan estos encuentros a través de las biografías culturales. Gracias. Muchísimas gracias a Mañana Cobre por recibirme en este espacio. Para mí es un gran gusto poder hablar en la Biblioteca Nacional de Maestros y poder hablar de un tema que para mí es apasionante. Yo hace varios años ya escribí una biografía de tipo intelectual sobre un filósofo español refugiado en México, se llamaba José Gauss. Y es a raíz de la escritura de esa obra que empecé a reflexionar en realidad sobre los presupuestos de la biografía intelectual. Entonces empiezo simplemente indicando de dónde surge ese término de biografía intelectual. La etimología es muy sencilla, viene del bios, vida y del grafé en escribir, mientras que el intelectual en realidad es un adjetivo que dice, bueno, es perteneciente al espíritu, al intelecto, pero solo es a partir del siglo XX que empieza a utilizarse como un sustantivo para referirse a ciertas personas dedicadas de manera exclusiva al pensamiento, es decir, la acción a partir del pensamiento, a partir de la palabra. Esta forma sustantivada del adjetivo intelectual empieza a utilizarse a partir del caso Dreyfus, con la famosa defensa que hace Emil Solá en el Yo acuso. Y una de las preguntas que surge a partir de eso es si es lícito, por ejemplo, referirnos a intelectuales previamente al uso sustantivado del término, es decir, si podemos hablar de los filósofos ilustrados o de los letrados cortesanos como si fueran intelectuales. Ahí hay una de las preguntas que se plantea la historia intelectual, digo, la biografía intelectual. También se ha hecho referencia a algunas de las problemáticas que plantea el género, en la medida en que, bueno, todos desde luego poseemos una dimensión intelectual en nuestras vidas, participamos del mundo, de la ciudad, y sin embargo no siempre se nos presenta el proyecto de escribir una biografía intelectual sobre personas que no son intelectuales. Sería una de las preguntas que se han planteado. Yo voy a dividir mi presentación en dos secciones. En la primera quisiera hablar sobre este auge de la biografía intelectual. Y en el segundo, sobre algunas de las críticas que se han hecho a la biografía intelectual para finalmente hacer un breve repaso o balance de qué se puede hacer, si todavía la biografía intelectual es viable o no es viable y en qué términos. Sería pensar si la biografía intelectual sigue siendo un género válido, útil, provechoso para los lectores en el siglo XXI, que ahora estamos. Entonces, lo primero en esta primera idea de decir, bueno, ¿de dónde surge la biografía intelectual? En realidad podemos encontrar varios antecedentes prácticamente desde el siglo XVII o XVIII. Se trata de diccionarios biográficos donde se hacían ciertas descripciones de grandes figuras de las ciencias, de las artes, de las letras, y siempre estableciéndolo a partir de las obras que ellos mismos hubieran creado. Uno de los primeros ejemplos es el de la biografía británica, que fue un libro de carácter enciclopédico que se publicó en el 750. En esa biografía británica se buscaba encontrar el mayor número de detalles sobre los autores en el entendido que sólo se podría comprender como inspeccionar los motores de la acción y por ende los secretos, digamos, del cambio histórico, a partir de la personalidad de los propios protagonistas de esas historias. Es decir, si queríamos entender cómo se da el cambio histórico, por qué arrancan ciertos procesos, la clave estaría en la personalidad, en las intenciones de cada uno de estos personajes. Y ello, en el plano de la vida cotidiana, leo uno de los fragmentos de esta biografía británica, en donde se explica por qué es tan importante adentrarse en la vida privada de las figuras que por fuera sólo nos ofrecen una apariencia de algo. Aquí lo cito. Dice, en cuanto a su vida privada, de Thomas Cranwell, sin duda merece nuestra atención en todas sus diversas ramas y derivaciones, dado que sólo desde ahí podemos instruirnos para determinar con probabilidad los principios de sus acciones públicas, eso es lo que se está buscando, puesto que hombres de distinto temperamento actúan de la misma manera por motivos muy distintos. Y de estos no es posible saber cabalmente, sino por la relación de su comportamiento privado y doméstico. Además, hay una curiosidad natural por ingresar, por decirlo así, en la privacidad de las personas extraordinarias, lo cual es como una forma de dar la vuelta al escenario para obtener un mejor y más certero ángulo de su conducta, al entrar al teatro por la puerta de atrás. Los hombres llamados a las altas esferas de la vida se convierten naturalmente en actores y ostentan en público la túnica y el borseguí, de tal modo que apenas podemos juzgar su verdadera disposición a partir de sus acciones, a menos que obtengamos una especie de llave mediante el conocimiento de sus vidas privadas. Aquí están ya varios de los elementos que explican por qué había que instruirse sobre las vidas privadas de estos personajes. En el escenario público mostraban aquella faz que les era mucho más disonjera, mientras que era en sus espacios privados, en su cotidianidad, donde finalmente conoceríamos su verdadero temperamento. Entonces también para el ciudadano, para el lector informado, era muy importante poder conocer esta dimensión. Era también muy afín aquello que Samuel Johnson, uno de los grandes biógrafos de la biografía anglosajona, llegó a decir sobre su personaje, Samuel Johnson. El biógrafo es Boswell, no sé si lo dice. Pero él decía, claro, si queremos conocer a Samuel Johnson, hay que preguntarle a los domésticos que estaban ahí, digamos, a la gente con la que tenía un trato día con día, y no dejarse llevar simplemente por sus escritos, en donde no había garantía alguna de que hubiera esa coherencia entre las palabras y las acciones. Y por otra parte, también hay un afán de entretener. Las biografías eran aleccionadoras, ofrecían modelos morales, pero también mucho divertimento. Encontrábamos anécdotas jugosas, sarcásticas, y era por ello que muchos empezaron a criticar este género. Es decir, cuánto había que saber acerca de los personajes y con qué propósito. Se trataba simplemente de denostarlos por aquellas pequeñas fallas en su conducta, o por el contrario, había que poner la obra por encima de esa vida privada. Digamos, es otra vez una de las preguntas que se plantea la biografía intelectual. De ahí surge una de las primeras propuestas de biografía intelectual, en donde en realidad se plantea que había que conocer únicamente a los autores a partir de sus propias obras, puesto que lo demás era indiferente. Esto se ve particularmente en el ámbito de la filosofía, en donde se postula algo así como el carácter sagrado de la verdad. ¿Qué había que entresacar acerca de la vida de los autores cuando los argumentos mismos se sostienen por sí solos? ¿Cuándo un silogismo, cuando un argumento, en realidad no necesita para sostenerse, sino la propia coherencia con que se está planteado? De ahí surgen estas especies de biografía donde el propio personaje parece una mente sin cuerpo. Son personajes que escriben, que enuncian ciertas ideas, pero que están por completo desacidos de la vida cotidiana, de la vida material, de cualquier lazo con la vida concreta y material. Incluso un escritor como Michel Huelbeck, aquí es un autor muy contemporáneo, francés, en alguno de sus libros sostiene que no es que la vida del autor tenga real importancia, más bien es la sucesión de sus libros lo que traza una especie de biografía intelectual provisto de su lógica propia. Esto significa que bastaría con leer todas las obras escritas por cierto autor para conocer el hilo de su pensamiento, o al menos aquello que es relevante en términos del conocimiento o del arte mismo. Ejemplos, hay muchísimos, por ejemplo, cito otro, a Fernando Pessoa, para quien define la literatura como el arte casado con el pensamiento y la realización sin la mancha de la realidad. Es decir, queremos arte, entonces hay que limpiarlo de cualquier rastro humano, de cualquier huella que nos recuerde a su autor para que pueda ser considerado en toda su pobreza. Los autores se vuelven así agentes secundarios prácticamente prescindibles que comparten con el autor de la obra una relación de homonimia, está el hombre por un lado y el autor que pervive. Y recordando un muy famoso poema de Jorge Luis Borges que ustedes seguramente conocen, ahí plantea muy bien esta idea sobre un autor descarnado que en realidad guarda poca relación con el escritor. Este es un extracto de un poema en prosa que se titula Borges y yo, que seguramente conocen. Y ahí dice, al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso, ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que he logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizás porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. es la idea de esta oposición entre la caducidad de la vida y la perdurabilidad de la obra, en donde pareciera que el autor funciona como un eslabón, pero un eslabón accesorio y absolutamente imprescindibles. Incluso en esta misma vertiente, a quien ha buscado encontrar la relación entre vida y obra, se le ha llegado a tildar de ingenuo. Por ejemplo, hay otra biografía muy conocida que escribió recientemente esta Cristina Rivera Garza sobre Juan Rulfo, en donde lo que ella hace fue buscar el tipo de correlaciones entre la vida y la escritura, pues solo lleva a una feria de equivocaciones en donde lo que se resalta puede ser lo más prosaico, pero también lo menos interesante, porque el arte se inspirará de la vida, quizás, pero no es lo que nos lleva a entenderlo. Esto, por lo pronto, es, bueno, esto es una de las críticas y mi hipótesis es que es a partir de este tipo de cuestionamientos que surge la biografía intelectual. es decir, es un intento por normal de antemano que es significativo y que no en la vida de un autor. Se da prioridad desde el recuerdo a la vida pública y se deja por completo de lado aquello que forma parte de la vida privada. entonces, con el propósito de evitar argumentos a domine, ¿no? Es decir, ahí donde las fallas o, pues no sé, qué varas tropiezos de un autor pudiera arrojar ciertas objeciones sobre la misma, sobre la obra misma, lo que se hizo es separarlos por completo. Entonces, lo que hace la biografía intelectual es únicamente darnos cuenta de aquello de lo que sí se puede hablar. Es decir, sobre ese paso entre la escritura y sólo aquello que va dictando la pluma. Y aquí, el argumento de base, otra vez, es que vida e ideas son inconmensurables. Nada habría que decir de una sobre la otra. Los filósofos curiosamente han estado entre los primeros en rechazar cualquier intento biográfico sobre su propia figura. Digo, ha habido todo tipo de posturas, pero normalmente consideran que el carácter necesario y universal del conocimiento prohíbe o deja a un lado cualquier tipo de exploración que inquiera sobre otras dimensiones. Aquí, en concreto, sobre la vida del filósofo. Te doy a colación otra vez un testimonio muy representativo de esta postura, de esta voluntad de no dejar que la mirada del biógrafo penetre, ya sea para mancillar o simplemente para desviar la mirada de lo principal que, en su opinión, tiene que ser la obra. Este es el testimonio de Henry Berkson, quien incluso dejó unas instrucciones referentes a mi biografía. Y en ella, en esas instrucciones, dice, inútil mencionar a mi familia, eso no le importa a nadie, decir que nací en París, en la calle Lamartine. Explicar, si es necesario, que no tuve que naturalizarme, siempre insistir en el hecho de que siempre pedí que no se ocupen de mi vida, que solo se ocupen de mis trabajos. Invariablemente he afirmado que la vida de un filósofo no arroja luz alguna sobre su doctrina, y no es un asunto público. Le tengo horror a esa publicidad en cuanto a mí se refiere y siempre lamentaría haber publicado obras si esa publicación atrajera la publicidad. Entonces, aquí lo que vemos, por una parte, es alguien que sabe que está destinado a la gloria apóstola. Entonces, con base en esa conciencia, busca controlar el recuerdo y de esta manera decir qué es lo que resulta relevante y qué no. Es decir, es una manera de autorizar una forma de biografía, aquella que, por cierto, está mucho más desprovista de información concreta sobre su vida. el otro caso famoso que se ha discutido muchísimo es el de Martin Heidegger. Martin Heidegger en una de sus frases muy conocidas decía que sobre Aristóteles lo único que había que saber es que nació, vivió y murió. Lo demás es su obra. y con un afán obviamente de que hiciéramos lo mismo con sus propios escritos. Esto no ha sido así y de ahí han surgido muchísimas discusiones sobre cuánto nos es permitido interpretar su obra a partir de pasajes de su vida. Por ejemplo, en años recientes se publicaron los famosos cuadernos negros en donde habla sobre el periodo en que él fue rector de la Universidad de Friburgo durante el régimen nacional socialista. La pregunta es si ese tipo de cuestiones permean obras como el Ser y el Tiempo que han sido revolucionarias para la filosofía del siglo XX. o si realmente hay que dejarlas al margen. Eso también sucede desde luego en la época del Me Too donde una de las preguntas es si debemos apreciar la obra de autores que sabemos que han sido misóginos por ejemplo o que han tenido otro tipo de conductas que hoy no consideramos apropiadas o si se deben de dejar aparte o donde los colocas los sigues leyendo los abandonas los lees a la luz de esas cosas sabidas y insisto son parte de los dilemas que en todo caso nos quedan a nosotros a cada lector por resolver. Esto antes era relativamente sencillo de resolver. hubo un tiempo en que la historia separaba estrictamente entre la historia general y la historia particular. La historia general era aquella que se centraba en los grandes procesos históricos en las claro era una historia militar política diplomática y donde todo lo demás quedaba en el legado para ya fuera el anticuario o los historiadores de la vida privada. La historia particular era la que concernía a las personas comunes y corrientes pero esto ya no es así se han incorporado todo tipo de personajes a la historia se estudian desde una historia de tipo social personas pertenecientes a todas las clases sociales y ello por muy distintos motivos entonces eso significa que la biografía misma tampoco puede que lo ha hecho reducirse a estas grandes personalidades. Otra de las de las objeciones que se han lanzado en contra de la biografía tiene que ver con cuál es el tipo de causalidad que está ahí es decir cuando pensamos en el vínculo entre la vida y la obra donde hay una correlación y donde hay una causalidad ¿a qué me refiero con esto? Es verdad digamos que el autor es condición de la obra pero de ahí a que todas sus peripecias individuales tengan una relación hayan hecho emerger ciertas páginas en concreto hay una distancia gigantesca muchos de los biógrafos hacen ese esfuerzo por buscar la correlación y decir claro Proust por ejemplo vivió en este poblado convirtió la pequeña iglesia de su comunidad en esta maravilla que aparece en el en el este en busca de Swan pero hay una casualidad o una causalidad esa sería parte o qué tanto nos puede interesar ¿no? claro uno de los primeros críticos de este tipo de concepción digamos de buscar esa correlación entre la vida y la obra fue un crítico literario Georg Lukács en su novela histórica y ahí decía bueno ¿qué hacer cuando se confunde lo casual con lo causal al momento de estudiar una obra? y él dice en realidad es toda una gran confusión porque entre la existencia concreta de una persona y la escritura pues interviene siempre una elaboración creadora no hay una traducción directa entre una y otra cosa por eso dice Lukács hace falta decirlo no hay camino que lleve de las manzanas podridas de Schiller al Valenstein ni del café negro el busto de Napoleón el hábito de Fraile y el bastón de Balzac a la comedia humana aún haciendo el inventario de todo aquello que poblaba su vida cotidiana seríamos incapaces de reproducir ese tipo de obras maestras que por lo mismo no se limitan a su contexto entonces ¿qué hacer con eso? dice Lukács pues bueno él encontró el verdadero motor de la historia en las fuerzas económicas políticas y sociales en las en la lucha de clases incluso era ahí donde había que entender esta 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 causalidad y dice bueno incluso si nos interesara leer a Marx como a él le interesaba desde luego bueno a nosotros también había que pensarlo en otros términos digamos el interés en Marx derivaba de lo que de sus grandes descubrimientos en la economía de la época entonces ¿para qué para qué ver al personaje? ¿no? ¿para qué no se para qué nos nos interesaba saber cuántos cigarrillos al día fumaba o con quién hablaba cuando en realidad lo que tenemos ahí son sus obras y eso es lo que para Lukács tenía verdadera importancia en el entendido de que si no lo hubiera escrito Marx lo hubiera escrito alguno de sus contemporáneos es parte de la lógica que subyace en este tipo de argumentos pero no es todo también podemos pensar en otras formas de causalidad que pues a veces son invisibles cuando se escribe una biografía intelectual se piensa hay pues hay algo que podríamos llamar el sesgo o prejuicio intelectualista ¿no? es decir suponemos que las ideas surgen del contacto con otras ideas y que los autores también se enriquecen y crean a partir de su comunicación con otros artistas con otros intelectuales con sus pares entonces muchos de estas biografías intelectuales se convierten en una reconstrucción de esos diálogos de esos encuentros en donde las bibliotecas o a veces los salones de tertulia ocupan un primer plano y por bibliotecas me refiero desde luego al repertorio de lecturas disponibles para ese autor y sin embargo se podría cuestionar a mi hay un pasaje que me gusta mucho de Sor Juana Inés de la Cruz ella en uno de sus alegatos en donde se defendía claro de ser una mujer sabe las mujeres tienen que estar en la cocina no tienen que estar distrayéndose en otras actividades pues Sor Juana responde esto es en unas cartas muy famosas su carta Sor Filotea y ella le dice bueno es que hasta cuando estoy en la cocina yo lo que veo es por ejemplo qué tipo de figuras se forman cuando paso la y la por un tamiz o qué pasa cuando pongo el aceite con el agua es decir principios físicos y químicos estaban presentes en todas sus actividades aquí les doy una cita de un pequeño pasaje dicen pues que os pudiera contar señora de los secretos naturales que he descubierto estando guisando veo que un huevo se une y fríe en la manteca o aceite y por contrario se despedaza en la almíbar es pues una bueno Sor Juana desde luego se está defendiendo con mucha ironía de quien la acusa de pasar los días leyendo cuando no eran actividades propias de las mujeres pero y eso es claro es el mensaje principal que no hay que perder de vista ella se está defendiendo pero aún así pone en el pues sobre la mesa esta discusión muy clara y es que en realidad las ideas no solo surgen a partir de las lecturas aunque es un medio principal sino que también puede surgir a partir de una caminata de un sueño de la recreación digamos en un domingo nada nos dice y nosotros lo sabemos por experiencia propia ¿no? las ideas de repente llegan y no sabemos por qué y no necesariamente nos las inspira la conversación con algún colega erudito y esto lo menciono simplemente porque la biografía intelectual en ocasiones muestra cierto desdén por la experiencia ordinaria por el trato con la familia con el trato este con pues sí con los objetos que es algo que por cierto se ha discutido muchísimo en los estudios biográficos y que se está buscando revertir de una otra manera una de las digamos de bueno también otra de las dificultades con la que se enfrenta esta biografía la biografía intelectual y ya es la última que voy a mencionar tiene que ver con que siempre parte de una mirada retrospectiva es decir es porque tenemos una obra que nos remontamos al autor en la historia eso a veces se puede compensar con aquello que se ha llamado pues contrafactuales o experimentos del pensamiento donde lo que se hace es poner en paréntesis el futuro digamos de ese pasado ya conocido para intentar ver cuáles eran las posibilidades cuando se enfrentaban los actores en un momento dado suponemos que no sabemos cómo terminó la batalla de Waterloo para ver cuáles eran las opciones que tenía cuáles eran las alternativas y así medir pues yo que sé no no se trata de juzgar pero pero sí de restituir esas formas de contingencia en poder entender además por qué puede intervenir el error o el miedo al momento de tomar decisiones pero en el caso de la biografía intelectual es muy difícil digamos es justo porque es tan absurdo decir que el 22 de abril de 1724 nació el autor de la crítica de la razón pura no un niño de nombre Immanuel como pensar que alguien llegó tomó un nombre al azar y descubrió que Kant había sido uno de los grandes pues sí revolucionarios de la filosofía occidental siempre partimos de que hay una obra y por eso es que nos interesa el autor entonces el el individuo de carne y hueso se convierte en un preludio aquello que nos interesa que nos interesa leer esto sería digamos parte de esas limitaciones que se han venido discutiendo en torno a la biografía intelectual debe ser un género muy 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 trabajado que permitía justamente conocer los secretos de todas estas personalidades de los grandes creadores de las figuras de la alta cultura pues se convirtió en un género complicado por todo esto que he venido diciendo porque es difícil establecer la relación entre la vida y la obra porque es difícil también conocer de qué es lo que resulta relevante y qué no y finalmente porque implica que los individuos se pueden desmembrar en una sola de sus dimensiones ¿no? solo como si solo si no actuaran al unísono la dimensión afectiva y emocional al mismo tiempo que la intelectual y esto llegó al punto en que hace relativamente poco un pues un autor Benoit Petters quien escribió una biografía de Jacques Derrida que por cierto es una biografía monumental él dice en la introducción que su libro no era una biografía intelectual sino la biografía de un pensamiento a la vez que la historia de un individuo ¿no? está buscando nuevamente entrelazar las dos dimensiones la cuestión es que cuando uno lee Derrida que es el título que lleva esa biografía en realidad no se distingue de las biografías intelectuales tal como las conocemos hay ese recorrido a partir de su vida hay una reconstrucción de la obra desde los contextos de enunciación y uno se pregunta bueno ¿por qué no le quiso denominar biografía intelectual? él lo resolvió diciendo bueno esto no es una biografía intelectual y ya haciendo un trabajo muy similar a el de la biografía intelectual yo lo que propongo es que cuando utilicemos cuando hablemos de biografía intelectual se utilice el adjetivo intelectual en un sentido mucho más amplio por una parte convendría no sólo utilizarlo sólo emplearlo para los profesionales del pensamiento por si quieren aquellos que utilizan su prestigio como escritores o como científico para pronunciarse en cuestiones que atañen el pues bienestar público o la discusión colectiva por ejemplo y aquí retomo una una definición que utiliza un sociólogo norteamericano Robert Merton quien dice que un intelectual refiere a las personas en la medida en que se dedican a cultivar y formular conocimientos es decir somos cualquiera de nosotros en ciertos momentos de nuestra vida no es alguien que se dedique exclusivamente a eso sino que es un papel social y no la totalidad de una persona biografías intelectuales si tomamos esta definición podría tomar por protagonista a cualquier persona en concreto insisto aunque subrayando esa dimensión en que se dedican a cultivar y formular conocimiento la segunda propuesta es que en lugar de pensar que biografía intelectual es una biografía de los intelectuales es decir intelectual a partir del objeto se piensa en biografía intelectual a partir de los enfoques que ha buscado hacer suyo desde hace varias décadas en la llamada historia intelectual que es una rama de la historia que se dedica en pocas palabras a entender como se producen circulan se reciben y luego se apropian los conocimientos se pueden encontrar muchísimas herramientas y paralelismos para este tipo de empresas como la de una historia intelectual por ejemplo esa historia intelectual se ha interesado por nuevas concepciones del sujeto nuevas concepciones del yo en donde se puede hablar de individuos fragmentarios o individuos contradictorios todo lo cual no quedaba claro digamos en la biografía de tipo tradicional también toman en cuenta estos procesos de negociación entre el yo y el otro y estudian cuestiones como soportes materiales las condiciones sociales de emergencia de ciertas formas de conocimiento y en general permite hacer interpretaciones más complejas acerca de los actores la biografía intelectual entendida en estos términos insisto no a partir del objeto intelectual sino a partir de sus instrumentos permitiría hacer pues sí renovar y hacer una forma de biografía mucho más adecuada a la que hoy esperamos como lectores y académicos de este género ya nos presentaría individuos descarnados como si se movieran únicamente en el ámbito de las ideas también nos permitiría entender este bueno ya no sólo qué pensó sino por qué pensó en el momento que lo hizo y por qué no podía hacer en ningún otro instante sería una propuesta que amplíe su repertorio de autores y bueno en general que incluye una noción de saber pues mucho más abarcadora y bueno es que sólo al colocarse en un punto intermedio del discurso y las prácticas que acompañan ese discurso ¿no? habrá través entre el pensamiento y la acción la biografía intelectual recobrará su pertinencia como forma de conocimiento y la habilidad para responder a los retos del mundo contemporáneo bueno la invitación es para que se acerquen a la biblioteca nacional de maestros que conozcan sus fondos dedicados al mundo intelectual de los intelectuales pero también a las muchísimas biografías nuevas antiguas clásicas y más contemporáneas y conozcan mucho más tanto sobre el género como sobre el periodo y los personajes que a ustedes les interese muchas gracias y conozcan y conozcan y conozcan